allá porque ese ay dios mío oye dice producción no lo digo yo que mañanero se está quedando sin gente porque un tal juan esteban dejó el programa del mañanero y se fue al programa del amigo suyo del único porán cuente novilla juan esteban de las rosas en una programa fogarate en sustitución de moisés al ser quien dejó el programa para unirse a los focus radio show juan esteban ha sido invitado anteriormente al programa que se transmite en horario de 5 a 7 por la emisora de santo domingo la power 103 ahí lo vemos un hombre que pues tiene ha tenido su trayectoria lo que es la farándula está en un programa de televisión estuvo en el mañanero hablando también de farándula y ahora pues cae en el en el fogarate de luis ni corporal fuertecita el tipo pareció pensaba que era un luchador cuando lo vi en esa foto ahí santísimo que hombre él es como sin coger no yo no sé que sin coger sin que significa sin coger sin coger sin coger no yo lo que pasa youtube y las redes sociales están están mucho con eso del de la palabra entonces están están metiendo echado van y copyright por cualquier palabrita que tu diga entonces uno ya lo va disfrazando sin coger algo que no está que no está aquí yo no llegando pero decir una mala palabra que no no ese tipo de palabras tradicional ya yo si tú la misiona youtube es que lo que hay que decir señores que ahora pájaro no pájaro youtube no no la de este el mundo que puede decir no no la de este tampoco es una palabra de nosotros villalona pájaro dominica el mundo de los radio show para mí para mí para mí eso de los radio show no aguanta esa misma línea no aguanta este año completo porque los radio show señores todos se han centrado en lo mismo no hay un radio show que se conozca por su contenido que se conozca por los aportes que le haya hecho a la a la sociedad si no es por el chisme edime y direte las mujeres que yo te coge mario aquel que si es como usted dice sin coger que esto o sea en fin un circo que lo tiene que rubio un circo que nosotros esperamos esperamos que la sociedad dominicana pueda de una vez por todas dejar de consumir este tipo de contenido del cual tanto se cuestiona pero lo consume la sociedad te ha fijado de eso viven hablando de y yo soy de lo que espero que este show mediático se acabe pronto y de que los radio show la televisión en sentido de general vuelva a producir programas de calidad como hay hay como hay otros que como algunos que se están haciendo que son las minorías pero vamos a volver a eso están haciendo y por ejemplo la gente de política y recetarios son programas bueno lo pasa que son programas para otro tipo de mentalidad punto punto de vista que lo cheque a las cinco tienen que seguir sintonizando a la gente del punto de vista mira algo ese muchacho que se vaya del mañanero entiendo que no pasa desapercibido porque una persona que aunque tenga su trayectoria en la actualidad no tiene ese peso es de que la gente diga se fue fulano del mañanero cuando tú tienes ahí el boli cuáles son los otros que yo no lo no lo conozco y luís y en agüero tú va a ser falta una gente así que se vaya una gente que lo que está buscando es otro horizonte para poder colocarse porque él no está colocado en el rating que hoy en día nosotros conocemos de lo que se habla a diario que luis ni a los foques moisés al sea ahora quien yo sé que le hiciera un hueco al mañanero luís y luís y sale de los medios el boli se la ve fea se la ve fea se la ve pero que puede ser puede recuperar no 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 voy a decir que va a desaparecer no puedo decir que no digo que va a desaparecer pero si se la va a porque realmente le ha dado luís y jiménez representa ese típico dominicano un tipo que con su manera única de comunicar conecta duro con la gente le llega a todo público a los jóvenes a los viejos a los no tan viejos a los casi cada uno que tiene mucho cabello porque le miró cuando dijeron casi entonces louis sin si ha sabido comunicar conectar bien con eso a pesar de que el programa del mañanero hay que decirlo así es un programa fíjate no está mucho en la palestra precisamente porque ellos tiran su cacarita pero el mañanero es cuando hablamos de programas buenos de los radio de show el mañanero es uno lo mismo que el programa de 8 y santa como que se llama votando el votando el mismo porque son los programas que realmente la gente pone para curarse para divertirse no programa el tapón en la capital exactamente no programas que viven solo hablando de como el amigo suyo problema ya ya lo fue que todos los programas todos los programas de la actualidad que no son el mañanero y esos programas su contenido en torno a los foques todo lo que